Subtitulado por Jnkoil Los que son coherentes y la mayoría de gente creen en la mía Las que son una mierda de gente y son fantasiosas y están trastornados perdidos Creen en la tuya La hipótesis es la misma La hipótesis original Era un chaval que tenía una gran banana Bueno, no Era un chaval que tenía una gran banana también Eso es irrelevante Jugar al equipo de futbol de portero Era bastante bueno Tenía un amigo que era su mejor amigo que se llamaba Oliver Eso es irrelevado Oliver, Benji A ver, a lo mejor lo que nos digo el otro Bueno, resulta que un día por la mañana Le despertó la bocina de un camión Un camión De un fogonazo y Benji sabía lo que era Era el camión de las bananas Que venía exclusivamente de todos los sabores Que hay Había plátano de fresa De limón, de tos Ahí estaban Genéticamente mezclados Y pues salían cosas raras Entonces, salía loco el tío Benji Era loco, le gustaba tanto la banana Que enfiló las caderas para abajo Madre mía, tan rápido Menudo el tío se vio, macho Se vio una noche que... Hasta ahí la historia es posible Se lo dobló el tubillo Se lo dobló, macho Y es que ahí dolorido Pero salió a la puerta de su calle De su casa Le pueden clavar 200 balas Y siguen vivos Que no digas tonterías Bueno, sale a la calle Se tropeza con una cáscara de plátano En medio de la calle No tiene otra cosa que pase un camión El camión de frutas varias Tonterías Mira, esta de parte es falsigma El ha trapeado las dos piernas Las dos piernas El tío estaba ahí tumbado en la calle Pasó por encima Y su padre lo vio Y vio que la circulación de las piernas Ya no la iba El riesgo ya no la llevaba Entonces, ¿qué hizo? Cogió el cuchillo jamonero Y repartió las dos piernas El Benji ahí llorando No sabéis vosotros Madre mía Va a dar un tren de historia Voy a contar la verdadera Y me ha hablado Que me ha acabado Que me ha acabado Que su padre lo dejaron en el campo No valía para nada No tenía piernas Lo dejaron en el campo En la selva, hostia ¿Dónde va a trepar en el campo? Si es todo lo lleno, chorro Pero era un campo especial Que tenía guiarnos No, no En la selva Venga Bueno, pues voy a contar la mía Pues nada, Benji era un muchacho normal Que salió un día a la calle Y había muchísimos caminantes de Boquín Dea No te erías Porque salen en el último capítulo Y lo sabes que lo firmaron Vale, vale Y lo sabes que no es mentira Y lo sabes tú que lo has visto Lo has visto en inglés Aunque no esté subtitulado todavía Y lo has visto Pues está la luta Bueno, el caso es que Claro, le comió un caminante aquí Justo en el gemelo Pues nada En eso que su padre lo vive Y dice Hostia, no quiero que se reparte el virus por tu cuerpo Pues le cortó las piernas por losanos Ya tomo por culo Pero ya como era una desgracia de chiquillo Que había que estar pendiente de él Porque ya hay inhumano tenerlo Es como a ti tener en tal lado Es inhumano Pues nada Pues nada Cogió eso ya en la selva Y pues de aquí viene el juego Se inspiraron en él Una historia de cosas reales Y ahí está De ahí viene Y bueno, como ya hemos terminado Explicar las dos historias Dentro vídeo Bueno, aquí tenéis el gameplay De Benji Bananas Si veis la cara del tío Parece alegre Y no Mira la sonrisa Parece que esta es un tío contento Pero no Os hemos contado la historia De detrás de su cara Se esconde Una historia oscura Además es un actor de mierda Cojones ¿Cómo va a estar triste? Está triste tío Que no tiene pierna Pero si es un actor Es como una peliculilla Pero que no Está triste en verdad Mira Hay que hacer a los críos Pensar que Tío que está contento Pero no es así Bueno Para saltar Pues Metemos el dedo Y lo quitamos Y ya cuando mantenemos pulsas Cuando se va a agarrar Por todas las lianas que pille ¿Vale? Y tiene que coger plátano Cuanto más coja Más feliz se pone ¿Vale? Porque el tío Los plátanos Le gusta el tío Como Felipe Mira, mira, mira Buenísimo Mira como Como Madre mía Que peligro No teniendo piernas Fijaos Que maravilla Como salta el tío Es Voy a hacer la competencia Atarzar el macho Bueno Me estoy atarzar Que se quita Madre Si es que Mi nuevo juegazo O sea Macho ¿Vale? Vale Pues va de esto De coger Bananas ¿Vale? Y de Ir por las lianas Hay que decir Que es un juego muy parecido Al J-Pack Hoy Reader Es igual Me parece que aquí No tengo que pasar de mundo Ni Ni nada Sino que Va de hacer récord ahí De distancias Exactamente Se ha pinchado Se ha pinchado Pero el tío El tío sigue como cuando se partió el tubillo El tío este es un hacha Bueno y Dina tía que ya se va a perder Iba de eso Nos vamos a tirar Se va a suicidar Porque ve que su vida no va a ninguna parte No tiene sentido A ver si se va a tirar Se va a partir El tubillo derecho Se va a partir No pasa nada Bueno no Mira los platanos que hemos conseguido Si es que somos unos dioses Y bueno hay que pasarse misiones y cosas Ya si os gusta lo descargáis de Google Play Y teniendo en cuenta la historia Tan desgraciada que os hemos contado Descargarlo todo Y hacer clics en la publicidad Cuanto Claro Y cuantas más veces os lo descarguéis Mejor se va a sentir vendible Está creciendo ya La tercera pierna Ahí está Ahí está Y visitad mucho nuestro canal Youtube Venga superandroid.com Todo eso Todo eso Ya ya Ahí metiéndole a Este está hablando Ya está Bueno pues hasta la próxima Espero que os haya gustado El gameplay y la historia Fantástica que os hemos contado Hasta la próxima